Como pueden ver seguimos todavía en las grutas Pero ahora estamos viendo ballenas En cualquier momento salen del mar Dejan ver un poquito Cuéntanos compañero Estamos viendo delfines, venían las ballenas Y lo hemos visto, mire, mire, mire Hemos visto ballenas pero hemos visto como delfines Por favor Bueno, por ahí están Pero mucho, mucho allá, allá, allá están jugando Como pescando ¿Si lo ven? Si, pero no lo vi ¿Si? Es un pixel en Youtube, si Allá, allá no salieron Siguen saliendo Que brincan allá ¿Si? Y gaviotas y demás Nada, estamos buscando muy rico acá Contentos Y esperamos que todos se pongan contentos de vernos por acá A puente A puente A puente A donde hemos llegado Estamos, como lo dije ayer A mil cien kilómetros de Buenos Aires A mil cien kilómetros de hotel No, ah, toda un poquito O sea, pero nada está ¿Había de otro? De un kilómetro Al cabo Al sacan Al sacan Al sacan Al sacan Al sacan ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!